¡Pete! ¡Aaah! ¡A la chico! ¡Cómo le va Don Minion! ¡Y los chicos que entran al col... ¡Sí! ¡Están entrando! ¡Amiguitos! ¡Vamos! ¡Qué lindo es el martes! ¡Qué lindo es el martes! ¡Qué lindo es el martes! ¡No te casas de martes! ¡Qué divino Minion! ¡Van a la nina! ¡Pete! 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 ¡Pete sozuto! ¡Eh! ¡Pete! ¡Pete sozudo! Es como que te dio una... Es una palabra graciosa. Ah, niño, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Y te veo? ¿Sabes que lo noto de cara? Lo noto en un amarillo más patito. Es que esto es muy doloroso. Bueno, basta también. Ayer, no, porque ayer anoche dormí en la comisaría de Itusa en Go. No, otra vez. Por un procedimiento. Y el cabo Peralta, que me tiene de punto, me tuvo... Siempre es Peralta el cabo, ¿eh? El cabo Peralta me tuvo cinco horas arrodillado en Tachuelas. ¡No! ¿Pero qué es eso? Eso es una tortura de Guantánamo. ¿Qué es eso? Si vos no lo digo yo. Yo no lo puedo decir. Porque después de que me voy a lanzar, vuelvo y tú se engorda. Ah, claro. Vos te vas para tu casa y vas a salir al canal con los perros. Bueno, pará, gato. Bueno, entonces me puse triste y le hice una poesía que se llama El cabo Peralta ejerce la brutalidad policial contra un muñeco amarillo y ovalado que no tiene la green card. Esto es una poesía. Cabo Peralta, tu chapa de policial bornaerense no brilla. Opacada por los bastonazos de tus abusos en los calabozos. ¡Oh, Dios! Desconviven los muñecos del trencito de la alegría con los viejardas que te dicen ¡Eh, amigo, dame treinta P para la birra! Cabo Peralta, tu camisa celeste es como un mapamundi, grande y redonda, a punto de estallar por el aceite de la mozzarella que corre por tus dedos y muere en el tronquito de una faena imaginaria que nunca será plato principal. ¡Uy, qué barroja hablando! Cabo Peralta, tu gatillo es tan fácil como son fáciles las botineras para los futbolbolistas y tu gorra te deja una marca en tu frente. Miñón, está trabado hoy usted, ¿no? ¿Sabe que el payador también estaba trabado? No sabía. Es muy temprano eso. Y tu gorra te deja una marca en tu frente que no es otra cosa que un sello que de alguna manera nos dice no soy soldado, no soy verdulero tengan cuidado que soy un taquero Cabo Peralta, Banana, Banana, Petete, Petetotina Osvaldo, Milita Bora, Jimena Barón, Erika García Doman, Vicuña, La China, Pantajas, Pampita, Motorhome, Chano Empezó el otoño y lo recibimos con los...